Hola, ¿cómo están? Yo soy Ashley Franje. Y yo Leti Zagún. Y juntas tenemos el podcast Se Regalan Dudas y estamos muy emocionadas de decirles que nuestro libro ya está disponible en la bomba. Este libro responde a 18 preguntas que han sido fundamentales en nuestro camino. Están respondidas por nosotras y por cientos de personas ahí afuera que admiramos, algunos de ellos autores también. Entonces, anímense a encontrar sus propias respuestas a cómo sanar un corazón roto, qué mata el amor, dónde encuentras a Dios, la felicidad, el éxito, la sexualidad. En fin, cientos de preguntas y queremos que ustedes encuentren sus propias respuestas. Gracias.